Desde la emisora online de la Dios Existe Armenia, la Voz de la Esperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 2 de febrero, la Iglesia Católica celebra la Fiesta de la Purificación de la Virgen María. En esta fecha, no sólo se conmemora la purificación de nuestra Madre, sino también un segundo gran misterio, la presentación de nuestro Redentor en el templo. Además de la ley que obligaba a purificarse, había otra que ordenaba ofrecer a Dios al Primogénito, aunque posteriormente podía ser rescatado por cierta suma de dinero. María cumplió estrictamente con todas esas ordenanzas. Permaneció 40 días en su casa sin dejarse ver, absteniéndose de entrar al templo y de participar en las ceremonias de culto. Luego, se dirigió a Jerusalén con su hijo en brazos, hizo sus ofrendas como acción de gracias, y para su expiación, presentó a su hijo, por manos del sacerdote, a su Padre Celestial. Y luego lo rescató por cinco chelques, recibiéndolo de nuevo en sus brazos. Sin duda alguna, Cristo nos dio un ejemplo de humildad, obediencia y devoción al renovar públicamente la propia oblación al Padre, como Él lo había hecho en su encarnación. Gracias por ver el video.